Ya tenemos un montón de vídeos sobre la idea del teorema... y déjame ponerlo aquí... teorema del valor medio... valor medio. Y bueno, aunque tenemos ya un montón de vídeos sobre esta idea, quiero repasar un poquito, porque quiero ver cómo se conecta esta idea del teorema del valor medio que estudiamos en el cálculo diferencial con la idea del valor promedio de una función usando integrales definidas. Así que el teorema del valor medio, ¿qué nos decía? Nos dice que si tenemos una función f... ah, voy a ponerlo aquí... que si tenemos una función f, la cual es continua... continua... en el intervalo a... y vamos a ponerlo así... en el intervalo cerrado a, b... ok, tengo una función continua en este intervalo y además que es diferenciable en el intervalo abierto a, b... déjame ponerlo así... es diferenciable... diferenciable... ok... en el intervalo abierto a, b... ok... en a, b... y ojo, estamos tomando un intervalo abierto, es decir, la derivada está definida en este intervalo abierto, no necesariamente tiene que ser diferenciable en las fronteras, pero lo que sí es que tiene que ser derivable entre las fronteras. Y bueno, si tenemos estos dos, entonces nosotros sabemos lo siguiente, entonces nosotros sabemos que existe algún valor o algún número, pensemos mejor en algún número, así que lo voy a escribir... existe... existe... ok... un número... número... número que vamos a llamar c... ok... existe un número c, tal que... tal que... ok... y eso es muy importante, va a ocurrir lo siguiente... c existe entre estas dos fronteras, así que lo voy a escribir así... a es menor que c, que es menor que b... ok... c existe entre estas dos fronteras... y... y esto es muy importante y además se cumple... y esto es muy importante porque es la parte central de este teorema... además se va a cumplir que la derivada de la función en ese punto... o lo puedes ver como la pendiente de la recta tangente en ese punto... y esto lo voy a poner así como f' ok... de c... esto va a ser exactamente igual... y lo puedes ver como la tasa de cambio en ese intervalo... o lo podemos ver como la pendiente que se genera entre estos dos puntos finales... y bueno, la pendiente que se genera entre estos dos puntos finales... la podemos ver como el cambio en y... y para eso vamos a pensar en f de b... ok... esto menos... bueno, pues f de a... f de a... ok... esto a su vez está dividido entre a... bueno, pues b menos a... b menos a... de lujo... y bueno, realmente profundizamos mucho más en este tema en el primer curso de cálculo... pero sólo recordando, vamos a analizarlo un poco de manera visual porque creo que es mucho más intuitivo si lo analizamos de una manera visual justo por aquí... así que déjame dibujar aquí dos ejes... tengo aquí uno de mis ejes... aquí tengo otro de mis ejes... déjame poner que este es uno de mis ejes... este va a ser otro de mis ejes... y bueno, voy a decir que por aquí tengo a a... ok... por aquí voy a tener a b... y por aquí también tengo a mi función haciendo algo interesante... mi función hace algo más o menos así... ok... y bueno, entonces voy a decir que aquí tengo a f de a... por aquí tengo a f de b... y bueno, si ahora nos queremos fijar en justo lo que tenemos aquí, en esta expresión que tenemos aquí... bueno, pues quiero que te des cuenta de lo siguiente... a... f de b menos f de a... es a... esta distancia que tengo aquí... esta distancia que tengo aquí es f de b menos f de a... ok... y bueno, b menos a es justo la distancia que tengo de aquí hasta acá... ok... y bueno, si te das cuenta, lo que nos estamos fijando realmente es en la pendiente de la recta que se genera entre estos dos puntos... la pendiente de la recta que va de este punto hasta este otro punto, justo esta de aquí... y bueno, justo lo que nos dice el teorema del valor medio es que existe una c... existe una c en ese intervalo... y déjame ponerlo con este color... el cual su pendiente de su recta tangente es exactamente igual a esta pendiente de esta recta que tenemos en azul... es decir, por aquí tenemos a una c... justo este por aquí... va a ser un valor para c... el cual va a cumplir que si nos fijamos en la pendiente de su recta tangente... es exactamente igual que la pendiente de esta recta que cruza todo este intervalo... y bueno, puede ser solamente esta c o pueden existir varias... pero lo que sí sabemos es que al menos existe una c... y ojo... estamos hablando de una función continua y diferenciable en este intervalo. Ahora, seguramente cuando tú ves esto, algo de ti te recuerda o encuentras alguna semejanza con la fórmula o la definición del valor promedio de una función... y vamos a recordarla... el valor promedio... ok, voy a ponerlo así... promedio de una función... esto lo definíamos como 1 entre b menos a... ok... esto que a su vez multiplica a la integral... a la integral definida desde a hasta b... ok... de f de x... de x... de x... y bueno, date cuenta que aquí tenemos 1 entre b menos a... y por aquí también tenemos b menos a como denominador... y seguramente esto te va a parecer muy interesante porque aquí estamos hablando de una derivada y aquí estamos hablando de una integral... entonces parece que podemos conectar estas dos ideas... y bueno, seguramente tal vez lo primero que te salte a la vista es que entonces podemos encontrar una forma de escribir este numerador que tengo aquí... como esta expresión que tengo justo aquí... y de hecho te encargo que pauses el vídeo y pienses en cómo reescribir este numerador como esta integral que tengo aquí... y te voy a dar una pista... date cuenta que aquí tenemos f de x cuando por acá necesitamos f' de x... así que te encargo que pienses en esto por un rato... y bueno, regresando... una vez más esta parte de acá podemos escribirla de la siguiente manera... y pon mucha atención... esto lo podemos ver como la integral definida de a hasta b... de f' de x... de x... ok... y es que... piénsalo un poco... si tomamos la antiderivada de f' de x solamente nos quedaría f de x... y si eso lo evaluamos primero en b, nos va a quedar f de b... y a esto le tenemos que tomar la diferencia con la función evaluada en a, es decir, f de a... y bueno, claro, a esto hay que dividirlo... a esto hay que dividirlo entre b menos a... ok... y de lujo, esto se empieza a poner interesante, porque una forma de pensarlo es la siguiente... debe de existir una c que cuando evalúa su derivada en c, esto es lo mismo que el valor promedio de la derivada... o podemos pensarlo de la siguiente manera... otra forma de verlo es que si bautizamos a una nueva función... y déjame ponerlo con este nuevo color... si bautizamos a una función como g de x igual a f' de x... a f' de x... entonces vamos a estar muy cerca de lo que tenemos justo aquí... y para eso déjame bajar un poco la pantalla y vamos a escribirlo de la siguiente manera... esto que tenemos aquí lo podemos ver como g de c... como g de c... como g de c... y bueno, esto por la definición, porque g de c es lo mismo que f' de c... y bueno, esto es exactamente lo mismo que 1 entre b menos a... y lo voy a poner con este mismo color... 1 entre b menos a... ok... esto que a su vez multiplica a la integral desde a hasta b... ok... de f' de x... de x... pero f' de x es lo mismo que g de x... por lo tanto, lo voy a escribir como g de x... de x... esto por la definición de g de x... g de c es igual a 1 entre b menos a... que multiplica a la integral desde a hasta b... de g de x... de x... y esto es por nuestra definición de g de x... de lujo... y es que esta es otra forma de pensarlo... que de hecho es otra forma de ver el teorema del valor medio... y por cierto, a esto le llaman el teorema del valor medio... déjame ponerlo así... el teorema del valor medio pero para integrales... para integrales... integrales... de lujo... que bueno, esencialmente lo que nos va a decir es que si tenemos una función g de x... g de x... que sea continua... continua... ok... en el intervalo cerrado a coma b... ok... entonces debe de existir... y déjame ponerlo así... entonces... entonces existe c... entonces existe c... ok... y esta c... es tal que... o tiene la propiedad... que se cumple que g evaluada en c... es lo mismo que esto de aquí... y que es esto de aquí... nuestro valor promedio de la función... entonces déjame ponerlo así... entonces existe c... tal que... ok... tal que g de c... g de c es exactamente igual que g promedio... g promedio... es decir, el valor promedio de la función... pero bueno, en general lo que quería contarte es la definición del teorema del valor medio para integrales... este de aquí... y que te dieras cuenta de que es muy parecido... claro... sólo con una notación distinta... al teorema del valor medio que vimos en cálculo diferencial... y bueno, también quiero que te des cuenta que tiene una diferencia pequeña en su interpretación... cuando nosotros nos fijábamos en la interpretación... y déjame subir para acá la pantalla... de el teorema del valor medio hablando de cálculo diferencial... entonces pensábamos en un valor c... en este punto... que tiene la cualidad de que la pendiente de su recta tangente... es la misma que la tasa promedio de cambio en este intervalo... o que la pendiente promedio en este intervalo... esto visto desde la perspectiva del cálculo diferencial... hablando de pendientes... y ahora, cuando lo vemos o lo pensamos en un contexto en el cálculo integral... bueno, pues realmente lo que estamos hablando es del valor promedio de la función... estamos hablando de promedios... es decir, existe una c... tal que el valor de la función evaluada en ese punto c... es igual al valor promedio de la función... otra forma de verlo sería... y déjame poner aquí un pequeño dibujo... si yo lo dibujo algo así... tengo aquí mis dos ejes... voy a tener un eje por aquí... otro eje por acá... voy a decir que este es mi eje y... este es mi eje x... ok... y bueno, voy a poner por aquí a mi función g de x... y voy a suponer que esa función g de x es esta que tengo aquí... voy a dibujarla algo así... ok, aquí tengo mi función g de x... y lo voy a poner así... y es igual a g de x... y bueno, nosotros queremos fijarnos en un intervalo... en el intervalo que va desde a... ok... hasta b... ok... vamos a ponerlo por aquí... y me voy a fijar en este intervalo por acá... ok... y por acá... ok... y entonces nosotros ya vimos cómo calcular nuestro valor promedio... que tal vez sea... déjame cambiar de color... me gusta... este de por aquí... este de por aquí va a ser g promedio... ok... y realmente lo que nos dice el teorema del valor medio para integrales es que debe de existir una c... que en este caso va a ser esta de aquí... tal que cuando evaluamos a c en esta función... ah... déjame ponerlo así... cuando evaluamos a c en esta función g... nos da el valor promedio... g de c toma el valor de g promedio... y claro, donde esta c está en este intervalo...